Hoy, en Clubes del Mundo, publicamos la clasificación histórica de la categoría primera A, del fútbol colombiano, desde 1948 a 2019. La clasificación se basa, en los puntos conseguidos por cada equipo en la categoría primera hasta 1994 se otorgaban 2 puntos por victoria, y a partir de 1995, se daban 3 puntos al vencedor. Comenzamos con la lista top 43 de Colombia. En el puesto 43, se encuentra el desaparecido deportivo de Barranquilla. En su única temporada realizada en 1949, alcanzó 15 puntos. En el puesto 42, localizamos al desaparecido Atlético Manizales. En dos temporadas disputadas, sumó un total de 20 puntos. El puesto 41, es para el Libertad de Barranquilla. En su única temporada disputada en 1956, llegó a sumar 21 puntos. En el puesto 40, encontramos a Litagu y Leones Fútbol Club. La garra antioqueña disputó dos temporadas, alcanzando un total de 22 puntos. El equipo felino ganó una apertura de primera B, y un torneo finalización de primera B. Además, fue tres veces subcampeón de primera B. En el puesto 39, se encuentra el club deportivo Oro Negro. Los petroleros llegaron a disputar una temporada, en la que alcanzaron 33 puntos. En el puesto 38, está el desaparecido deportivo Manizales. En la única temporada que disputó, sumó 44 puntos. El puesto 37, es para el Tigres Fútbol Club. El equipo bogoteño conocido como los Tigres de Soacha, jugaron dos temporadas, sumando 45 puntos. Una vez fueron subcampeones de primera B. En el 36º lugar, encontramos al desaparecido Huracán Fútbol Club de Medellín. En sus tres temporadas, el globo logró sumar 46 puntos. En el 35, localizamos al desaparecido deportivo Samarios. En dos temporadas disputadas, logró obtener 46 puntos. En el puesto 34, aparece el desaparecido Centauros Villavicencio. El equipo conocido como los Indomables, jugaron dos temporadas, sumando un total de 53 puntos. Fueron una vez campeón de primera B. En el puesto 33, está el desaparecido deportivo Unicosta. Lau de la Costa logró disputar dos temporadas, sumando sumando 60 puntos. Fue una vez campeón de primera B. En el puesto 32, encontramos a la desaparecida, Universidad Autónoma del Caribe Fútbol Club. Los delfines del Caribe llegaron a disputar cuatro temporadas, sumando 72 puntos. Fueron una vez campeón de primera B, y una vez subcampeón de primera C. En el puesto 31, situamos al Fortaleza Fútbol Club. Los reyes del Twitter disputaron cuatro temporadas, sumando 73 puntos. Ganaron una finalización de primera B, y fueron dos veces subcampeón de primera B. En el trigésimo puesto, encontramos al desaparecido Once Deportivo de Manizales. Jugaron cuatro temporadas, sumando un total de 85 puntos. En el puesto 29, encontramos al desaparecido Club Universidad Nacional de Colombia. En sus cuatro temporadas, sumaron un total de 96 puntos. En el puesto 28, localizamos al Deportes Caldas. En sus cuatro temporadas disputadas, sumó un total de 131 puntos. Fueron de campeones de la primera A, en 1950. En el puesto 27, se encuentra el desaparecido Sporting Club de Barranquilla. Los Tigres de Barranquilla disputaron ocho temporadas, alcanzando un total de 188 puntos. En el puesto 26, está del Jaguars de Córdoba Fútbol Club. Los Celestes disputaron diez temporadas, y sumaron 214 puntos. Fueron una vez campeón de primera B. En el puesto 25, localizamos al Club Atlético Boca Juniors de Cali. La ciencia boquense llegó a disputar nueve temporadas, sumando un total de 281 puntos. Fue dos veces subcampeón de la primera A. En el puesto 24, se encuentra la Alianza Petrolera. La máquina amarilla disputó 14 temporadas, y sumó 340 puntos. Fueron una vez campeón de primera B, y otra subcampeón de primera B. También ganaron una finalización de primera B. En el puesto 23, situamos al Patriotas Loya K. Disputaron 16 temporadas, llegando a sumar 391 puntos. Ganaron una apertura de primera B. En el puesto 22, se encuentra el Real Cartagena. Los Oriberdes disputaron 20 temporadas, sumando un total de 511 puntos. En 2005 fueron subcampeones de primera A. También ganaron tres veces la primera B. En el puesto 21, se sitúa Águilas Doradas Río Negro. El equipo del Oriente disputó 18 temporadas, y en las que sumó 518 puntos. Fue una vez campeón de primera B, y otra subcampeón de primera B. En el puesto 20, localizamos al Boyacá Chico. Los ajedrezados disputaron 28 temporadas, con un total de 678 puntos. En 2008 fueron de campeones de la primera A. También ganaron dos veces la primera B, y en una fueron subcampeones de la primera B. El 19, es para el Club Deportivo La Equidad. El verde capitalino suma 26 temporadas, con un total de 732 puntos. Fue tres veces subcampeón de primera A, y otras veces subcampeón de primera B. El puesto 18, es para el Córtulo A. El equipo Corazón logra descartar 22 temporadas, sumando 803 puntos. Ganó dos veces la primera B, y una apertura de primera B. El puesto número 17, es para el Deportivo Pasto. La Fuerza Ticolor suma 35 temporadas, con un total de 1019 puntos. En 2006 gana la primera A, y fue tres veces subcampeón de primera A. Ganó dos veces la primera B, y una vez fue subcampeón de primera B. En el puesto 16, se encuentra el Atlético Huila. Los bambuqueros suman 44 temporadas, logrando 1208 puntos. Fueron dos veces subcampeones de primera A, y dos veces campeones de primera B. El decimo quinto puesto, es para el Envigado Fútbol Club. La cantera de héroes, lleva 44 temporadas en primera A, sumando 1375 puntos. Fue dos veces campeón de primera B. Décimo cuarto, es el Unión Magdalena. El ciclón bananero disputó 53 temporadas, sumando en total 2135 puntos. En 1968 fue campeón de primera A. También fue dos veces subcampeón de primera B. En el puesto 13, se encuentra el Cucuta Deportivo. El equipo fronterizo realizó 66 temporadas, con un total de 2.241 puntos. En 2006 fue campeón de primera A, y una vez subcampeón de primera A. También ganó tres veces la primera B, y en una ocasión fue subcampeón de primera B. En el dúo décimo puesto, encontramos al Deportivo Pereira. La furia matecaña disputó 69 temporadas, sumando un total de 2.516 puntos. Fue dos veces campeón de primera B, y otra subcampeón de primera B. También ganaron una apertura, y una finalización de primera B. En el puesto 11, encontramos al Atlético Bucaramanga. Los Oriberdes realizaron 70 temporadas, sumando un total de 2.628 puntos. Una vez fueron subcampeones de primera A, y ganaron dos veces la primera B. En una ocasión fueron subcampeones de primera B. Entramos en el Top 10 de la Liga Colombiana. Aquí encontramos al Deportes Quindío. Los cafeteros jugaron un total de 74 temporadas, logrando 2.710 puntos. En 1956 ganaron la primera A, y dos veces fueron subcampeones de primera A. También ganaron una vez la primera B, y en otra fueron subcampeones de primera B. En el noveno puesto, se sitúa el Club Deportes Tolima. El vino tinto y oro disputó 82 temporadas, con un total de 3.142 puntos. Dos veces fueron de campeones de la primera A, y seis veces fueron segundos en la primera A. Además ganaron una vez la primera B. En el puesto número 8, se encuentra el Once Caldas. El Ticoló disputó 76 temporadas, consiguiendo 3.175 puntos. Ganaron cuatro veces la primera A. En dos ocasiones fueron subcampeones de la primera A. El séptimo puesto, es para el Junior de Barranquilla. El tiburón disputó 77 temporadas, con un total de 3.550 puntos. Ganó nueve veces el campeonato de primera A en otras diez ocasiones fue segundo de primera A. En el puesto número 6, nos encontramos al Deportivo Independiente de Medellín. El Poderoso de la Montaña jugó 86 temporadas en primera A, sumando 3.662 puntos. Ha conquistado seis veces el campeonato de primera A. En diez ocasiones fue subcampeón de primera A. Entramos en los Top 5. Aquí encontramos al América de Cali. Los Diablos Rojos disputaron un total de 79 temporadas, sumando 3.855 puntos. Han ganado 14 veces la primera A. Y en siete ocasiones fueron subcampeón de primera A. Ganaron también una vez la primera B, y otra fueron subcampeón de la primera B. El cuarto de la lista, es el Club Independiente de Santa Fe. El Espreso Rojo, disputó 90 temporadas, en las que logró 3.859 puntos. Fue nueve veces campeón de la primera A, y cinco veces subcampeón de primera A. Medalla de bronce, y tercer puesto, para el Deportivo de Cali. El Super Deport colombiano, disputó un total de 88 temporadas, sumando 4.286 puntos. Fue nueve veces campeón de la primera A. Y es el equipo que más subcampeonatos de primera A tiene, con 14. Segundo mejor puntado, es el Millonarios Fútbol Club. Los embajadores han llegado a disputar 4.313 puntos, y sumaron un total de 4.313 puntos. Han ganado 15 veces el campeonato colombiano, y en nueve ocasiones fueron segundos. Primer puesto, y mejor club colombiano en cuanto a puntos, es el Atlético Nacional de Medellín. El Rey de Copas, disputó 90 temporadas, sumando en total 4.339 puntos. Es el club con más campeonatos de Liga de Colombia, con 16 estrellas ganadas. En 11 ocasiones fue subcampeón de la primera A. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el video, compartidlo, y dale un like. Nos vemos como siempre, en el próximo video.